Calle 72 Calle 72 Carrera 46 Carrera 46 Sería paraíso Carrera 38 Carrera, creo que era Avenida Estudiante Calle 44 Calle 44 Creo que era La Guerrera Carrera 44 Carrera 44, no me ha... Carrera 45 Cuarenta y Murillo Calle 34 Calle 34, ese creo que es Jesús Carrera 43 Creo que ese, creo que... O La Guerrera, creo que no Carrera 40 Cuarenta Calle 30 La Vaca Calle 38 38 38, ese es Calda Carrera 30 Carrera 30, ese era La Vaca, que es la 30 La Vaca es la calle 30 Ah, 30, calle 30 Carrera 30 Carrera 30, creo que es Boca de Ceniza Calle 72 Calle 72 Calle 72 Carrera 46 Me acordaba hasta ahora, me olvido Carrera 38 Calle 44 Cuartel Calle 42 Carrera 44 Ah, es que esa es cuartel Carrera 45 Calle 34 Paseo Bolívar Carrera 43 20 de Julio Carrera 40 La Paz Calle 30 Las Vacas Calle 38 Felicidad Carrera 30 Carrera 30 Calle 72 Avenida Kennedy Carrera 46 Olaya Herrera Carrera 38 Estudiantes Calle 44 Sello Calle 42 Obando Carrera 44 Cuartel Carrera 45 Líbano Calle 36 San Juan Calle 34 Paseo Bolívar Carrera 43 Carrera 43 20 de Julio Carrera 40 La Paz Calle 30 Avenida Las Vacas Calle Las Vacas Calle 38 Caldas Carrera 30 Porvenir Calle 72 No, no, no recuerdo Carrera 46 Carrera 46 Tampoco Carrera 38 Calle 72 Pero la 72 Pero la 72 Pero la 72 Carrera 38 Carrera 38 Calle 72 Calle 72 Calle 72 Romero Martínez Carrera 46 Carrera 46 No sé cómo Calle 42 42 Esa sí, no me acuerdo Calle 72 Kennedy Carrera 46 Olaya Herrera Carrera 38 Avenida Los Estudiantes Calle 44 Cuartel Calle 42 Líbano Carrera 44 Sello Sello Carrera 44 Es sello Carrera 45 Líbano Calle 36 36 Me rajaste Calle 34 Pero dímelo Me interesa saber Calle 34 Paseo Bolívar Calle Ancha Carrera 43 20 de Julio Carrera 40 La Paz Calle 30 Las Vacas Calle 38 Calle 38 Ese es También se le llamó En su momento Los Estudiantes Carrera 30 Como está retradito Del comercio Calle 72 Bueno, eso sí Te la debo Carrera 46 Olaya Herrera Carrera 38 Estudiantes Calle 44 Cuartel Calle 42 Obando Carrera 44 44 Cuartel Carrera 45 Ah, sí Ah, sí, 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 cierto Líbano Sí, sí, sí Calle 36 36 No, eso sí No me la da Calle 34 Paso Bolívar ¿Quién no conoce Paso Bolívar? Carrera 43 20 de Julio Carrera 40 La Paz Calle 30 Calle 30 Las Vacas Calle 38 Calles Carrera 30 Carrera 30 No, es lo que no sé No, es lo que no bubbles No, es lo que no posts De laiodía No, porque no